Nadie quiere ser invisible, ser perseguido, vivir desplazado, huir de la violencia, la enfermedad y el hambre, dejándolo todo en el camino. Hay 51 millones de personas invisibles en el mundo. Para ellas, la ayuda humanitaria es agua, higiene, comida, asistencia sanitaria y refugio, pero lo que les hace de nuevo visibles eres tú. Tú lo haces posible. Ahora, hazles visibles.